Desabastece por completo la política pública. No solo porque cree en ello, yo no sé en qué cree sinceramente. A estas alturas, con la sentencia hoy en la mano, lo que tendría que hacer es, primero, pedir perdón, porque a estos 500 interinos no son los que los dejó en la calle, es que además los llamaba gandules, porque hay formas y formas de hacer las cosas. Hay un problema que se llama soberbia, y es para justificar tus decisiones, encima decir que los médicos se quedan dormidos por la noche en las guardias, que no hay necesidad ninguna, ya que le vas a mandar al paro de encima grabarle la moral. Por tanto, lo primero que tendrían que hacer es pedir disculpas. Lo segundo, por supuesto, ya lo tendrían que haber hecho mucho antes, es cesar al consejero, que ha mentido claramente, porque estuvo durante meses negando que iba a despedir a nadie, como si la gente fuera tonta, que esta gente se piensa que no leemos, ya no se puede leer muchos medios, pero leyendo el boletín oficial vale muchas veces. Y realmente lo que tiene que hacer es ejecutar la sentencia, y por tanto, re-admitirlos.